Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre, que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Ya sabéis chicos, usar el código sin sangre. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que nos dirigimos a la ubicación correcta del Fortnite número 27. Básicamente este Fortnite se encuentra en A4, ¿vale? En esta zona del mapa. Así que vamos a buscar lo donde se encontraría exactamente, que es justamente aquí. Mirad chicos, justamente lo tenemos aquí. Es una ubicación ganatoria, ¿vale? Así que... y me mata. Y me tiene que matar. Es una ubicación ganatoria en A4, ¿vale? Así que gente puede salir ahí, puede salir atrás, puede salir donde vosotros le busquéis. Pero más o menos la ubicación aproximada es este lugar, ¿vale? Y esto sale aquí en la zonito. Es ese lugar, así que ir por este sitio y bueno, pues buscarlo. Sale aquí, aquí, lo he visto. En mitad del mapa también lo he visto, ¿vale? La ubicación es muy aleatoria, gente. Así que nada. Pues de todos, nos vemos. Recordad usar el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite y suscribiros si no lo estáis. ¡Adiós!